Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo Silencio, respeto por el himno americano, por favor Cállate, rock No me lo creo, esto es una patraña Bienvenidos al nuevo vídeo del canijo, otro día la misma mierda No es que no valore este tipo de vídeos, espero que vosotros también los valoreis Pero es que el canijo está ya a un nivel de, no sé, de excelencia, de genialidad De dominio absoluto de la liga, me he mirado con cara de qué Que ya, bueno, no sé, siento que todos los vídeos, todos los episodios Pues están un poquito en la misma línea narrativa, ¿no? Así que veremos hoy que, bueno, que nos puede ofrecer este partido Ahí está, bueno, mayo de Porzingis, ahora sí asistencia para Robin López Bien, bien, esto ya es más habitual Vamos a ver si meto mi primera canasta, atención al robo ahí No, falta, bueno, no te cargues con falta Es el partido, ahí está el robo Partidos a 8 minutos, asistencia, buenísima Falla, partido a 8 minutos, rebote Con lo cual esperemos, pues nada, unas estadísticas más o menos normales Canasta, robo, bueno, pues no he empezado mal Triple, ahí está, últimamente no sé qué le pasa con los triples Otro robo y... ¡Bum! Madre mía, qué mate cambiando de mano Ni siquiera repetición Porque tampoco os quiero agobiar con el modo cine ¡Bueno! ¿Qué tapón se ha comido Porzingis? Ahora sí asistencia, bueno, pues de momento Nada destacado, ¿no? Nada del otro mundo Matazo Me llevo un tapón Bueno, soy el líder de asistencias Ahora sí Otro tapón me llevo Eh, venga Asistencia para Carwell Pop Triple Bien, bien, ¿cuántas asistencias llevo? Seis Bueno, está muy bien Dos faltas Otro tapón que me como ¿Cuántos? He metido una solo, ¿no? Creo Solo un punto O sea, dos puntos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bien Bueno, pues de cara al aro hoy no estamos, ahora sí No estamos muy inspirados Pero bueno Perdemos solo de uno Diez mil fans Asistencia Que se convierte en pérdida Otro pase que se convierte en pérdida Perdemos de diez Y aún no hemos... Otra pérdida Ni siquiera estamos en el descanso Otra Bueno, pues ¿por qué no? Ya llevo tres Venga, un triplito ahí Claro, con un tío delante ¿Qué vas a hacer? Estáis pensando Sé lo que estáis pensando Defiende un poco, por favor Sé lo que estáis pensando Por un lado Mete ya la canción de... Venga, otra vez Del canijo está en la mierda Ala Dos más uno en contra No la voy a meter Joder No la voy a meter, ¿vale? No la voy a meter Y por otro lado Si no, otro tapón Y por otro lado estás pensando Rock, ya subes cualquier mierda O sea, grabas cualquier partido Como salga Y luego ya con la edición Venga, triple por Singis No Con la edición ya lo arreglas ¿No? Venga, sí No, festival Puto festival Venga, por Singis Va, que estás solo Vale, vale Perdemos de nueve Venga, buena defensa Bien, bien, bien Contraataque Contraataque Venga, una asistencia fácil Esto es canasta Ahí está Dos más uno ¿Veis? Como no había que poner La canción del canijo Está en la mierda Venga, ese triple Rebote Bien, bien, bien Venga, a ver qué música Aparece ahora Para saber de qué estamos hablando No me podías poner algo épico Venga, ni la bombita No me podías poner algo épico Algo, no sé Bueno, es igual Por lo menos llevo tres rebotes Venga, mate en mi cara Tapón No, dos más uno Bueno No, en serio A decir el triple No, evidentemente que no Estoy muy en la mierda Pero tío Hace pasos ese tío Que se le ha dado solo Ahora sí, el robo Vamos, vamos Vamos, Karan Tú puedes Venga, solo No, evidentemente Se la pasa al otro Otro tapón Y si abortamos el vídeo En plan Stop ¿Vale? O sea, no quiero ver más Esta mía Ahora Otro dos más uno Robo Venga, va, va Sí, sí Vamos a quitar la canción Vamos a intentar hacerlo bien Para quitar la canción Bien, Karan Bien Vamos a concentrarnos Nos da igual Voy a obviar lo que está sonando en mis orejas Venga, otro rebote Me da igual No, 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 no No te oigo 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 No estoy en la mierda Porque no te oigo Vamos a hacer un ejercicio psicológico Un experimento Vamos a quitar esta mierda de música Que está muy bien, eh Gracias el que me la hizo Pero basta ya Y vamos a intentar poner otra música Y a ver si a través De la música En lugar de describir lo que está pasando Condicionamos lo que está pasando ¿Me habéis entendido? Sí, no Pues dentro música diferente Ahí está Casi robo Vamos, asistencia Venga, Robin López Venga, va Que se puede remontar, eh Solo son nada Nueve puntitos de nada Ahí estamos Siete puntitos Vamos el rebote Buen rebote Ojo que llevo cinco rebotes con la tontería Hasta rebotes ofensivos Vamos ¡Bum! Venga Esto necesitábamos Un mate por delante De un tío grandote Me da igual Atención a Flalo Bien Dentro, dentro Ojo, ya estamos a cinco Robo increíble Que ni siquiera se ha visto Pero ha sido un robo Vamos Triple Bien, Carmelo Dos mil quinientos fans Llevo siete robos Y siete rebotes Atención, eh Otro robo Ocho en un partido Vamos, vamos Asistencia No Bueno, esa no ha salido bien Triple no Pase para ellos No la falles Vamos Otro robo Bien Bien Contraataque Boom Molinillo Boom Molinillo Boom Molinillo Empate No Nos ponemos por delante Mil fans Otro robo Madre mía Diez robos Eso es un triple doble Pero espérate Once robos Asistencia increíble Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ganado Ha sido un minuto de locura Y ganamos de seis Es increíble Venga Robin Que ya la música nos lleva Nos transporta Otra asistencia Otra No dudes No dudes De verdad Ahí está Ahí está Ganamos de seis Y otro rebote Ocho rebotes Ojo eh Que queda un minuto Pero puedo hacerla Otro tapón Bueno Puedo hacerla épica Atención que ya tengo el triple doble Y esto podría ser Atención que se la quito a Robin López Y a Tobias Harris En la cara Increíble Me queda Un solo rebote Vamos Mate Mate Un solo rebote Para el cuádruple Doble Después de un partido Horrible Del peor partido del canijo Esta temporada Falta me da igual Ganamos de ocho Quedan 34 segundos Un robo Un rebote Un robo Un rebote Falla la Busevich Falla la Busevich Falla la No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Cuádruple doble ¿Qué? Espera el canijo Está en la mierda En la mierdita ¿Está así? Pues en tu cara Mira Y otra asistencia No, no quieres tirar por Singis Pues dámela Dámela que ya tiro yo Dámela que ya tiro yo Sobre la bocina ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Qué partidazo del canijo! Ganamos de diez Diecinueve puntos Diez rebotes Once robos Diecinueve asistencias Y un parcial de veintinueve a diez En el último cuarto Robin López se saca el muslo Y yo miento a Doris Un triple doble No tenía ni idea En ese caso Supongo que tendría que decir Que ha sido uno de los mejores partidos Las estadísticas personales Son secundarias ¡Ah! No te lo crees ni tú Canijo No te lo crees Pero me da igual Yo finjo por el bien del equipo ¿Qué partidazo hemos ganado? ¿Qué partidazo ha hecho al canijo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo os he engañado, eh? Pensabais que sería otra cosa, eh? Bueno, con el título Ya daba un poco una pista Pero ¿Qué partido sinceramente He estado a punto De dejar de grabar a la mitad? Porque estaba siendo una mierda Pero digo, eh Con mis seguidores A las verdes Y a las maduras Mira, 9 de 22 Uno de 6 centriples Bueno, en fin Que soy el mejor Estadísticas random Eh Karina Tuchavar es mi amigo Tengo muchos fans Y vamos los mejores de la liga Venga, hasta luego